Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, enchiladas de setas. Ingredientes. Tres tortillas azules. Tres setas. Dos champiñones. Medio calabacín. Un cuarto un chile cuarismeño, al gusto. Salsa verde o roja. Sal y pimienta al gusto. Aceite vegetal. Tofu al gusto. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.